Seguimos con más de Puerto Rico Gane, llegó el momento, mira, el muro secreto gracias a Golf. Mira, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad, para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Alex, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. Así que no lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina, Alex. Muy bien, bueno, yo tengo ya a los participantes preparados y esto se llama el muro secreto. Primero, Anita, buenas noches al micrófono, ¿cómo está? Bien, ¿de dónde viene? ¿De qué pueblo? De Caguas. De Caguas, ¿y quién la acompaña hoy? Alondra. ¿Y ella es qué de usted? Amiga, vecina, prim? No, ella es mi yerna. ¿Su yerna? O mi nuera. ¿Su nuera? Sí, nuera, sí, nuera, nuera, nuera. Es la nuera. Ah, la nuera, dale, dale. Muy bien, y entonces por aquí tengo, Ashley, ¿cómo está? Bien. ¿De dónde vienen? De Bayamund. Y cuénteme, ¿quién es Carlos? Mi esposo. ¿Su esposo? ¿Cuántos años de casado? Cuatro. Cuatro años, muy bien. Bueno, atención chicos y chicas, miren, ustedes ven ese muro que está ahí, se llama el muro secreto. Yo tengo 20 números. Yo voy a empezar con ustedes. Y ustedes me van a decir, el número que a ustedes les más les guste, del 1 al 20 ahora. Puede que les salga el logo de Golf, que son 25 dólares para ustedes. Puede que les salga un cierto y falso. Si me la contestan correcta, se llevan 25 dólares. Si no, no hay chavo. Si les sale una X, sigo con lo próximo y no hay dinero. ¿Está bien? Igual que con nuestra amiga Ashley y Carlos. Comenzamos con ustedes. Anita, del 1 al 20, el muro secreto. Vámonos, ¿cuál? El 10. El 10. Y el 10. ¡Ay, si empezamos con el pie izquierdo! No pudo ser. Ashley, ¿un número? El 11. El 11. Top tier, muy bien, 25 dólares. El 8. El 8. Tiene un cierto y falso. Si me lo contesta correcto, le doy 25 dólares. El O3 es oxígeno. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso. Muy bien, correcto. Muy bien. Vamos con lo otro. Ashley y Carlos. Número. El 1. El 1. Dice, el H2O es compuesto químico inorgánico formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, 25 dólares. Vamos. Vamos bien. Chica, ¿número? 17. 17. El primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico fue Luis A. Ferré. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es falso porque fue Luis Muñoz Marín. Muy bien. Próxima, Ashley y Carlos. Número. 25 dólares para ustedes. 15. 15. Vámonos. Ay. Salió la X. Vámonos. Próximo número. El 9. Alondra dice que el 9. 25 dólares. Gol. Ashley y Carlos. El 13. El 13. En 1889 se firmó el Tratado de París. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien. Fue en el 1898. Como dato curioso. Como dato curioso. Seguimos. El 4. El 4. ¡Ahhh! Anita, ¿te gustan las X? Ok. Vámonos con Ashley y Carlos. El 7. El 7. 25 dólares. Top tier. Muy bien. Continuamos. A Londres, Anita. 18. 18. La ley Foraker fue establecida por el gobierno de Estados Unidos en el año 1900. ¿Eso es cierto o falso? ¿Falso? ¿Falso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Ah? Falso Falso Cierto Cierto Es cierto, muy bien Adolfo Disculpa que es que no la escuchaba bien y fui hacia allá Es que no la escuchaba bien pero En todo momento dijeron cierto Vámonos Ashley y Carlos El 12 Egipto se encuentra al noreste De África, ¿eso es cierto o falso? Cierto Y es cierto, muy bien 25 dólares, vámonos Alondrianita, ¿número? El 3 El 3 Muy bien, 25 dólares, top tier Ashley y Carlos, ¿número? El 20 El 20 25 dólares, muy bien Anita y Alondra ¿Número? 5 El 5 Dice La capital de Paraguay es Montevideo ¿Ese es cierto o falso? Cierto La capital de Paraguay es Montevideo ¿Cierto o falso? Falso Cierto Falso 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 ¿Cierto? Cierto Falso ¿Cierto? Falso Cierto ¿Cierto? 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 Falso Falso Es falso, muy bien Es Asunción Adolfo Adolfo, disculpa Que es que no la estaba escuchando Y tuve que irle un momento donde ellas Para estar claro de la contestación Vámonos con Ashley y Carlos Viene El 6 El 6 25 dólares Muy bien Próxima A Londra y Anita 16 El 16 La ley Jones otorgó a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense ¿Ese es cierto o falso? Cierto Es cierto, muy bien, muy bien Solita 25 dólares Vamos con Ashley y Carlos El 2 El 2 25 dólares Muy bien A Londra y Anita ¿Cuál número? El 14 El 14 25 dólares Muy bien La última El 19 para Carlos y Ashley Bueno, me dicen Que hay un empate 200 dólares para Anita y a Londra Y 200 para Ashley y para Carlos Felicidades Tacho se quedaron con tú ahí Sí, qué bueno Y ya yo estoy listo, señores y señores Mira lo que está ahí, Jadie El carrito de compra de nuestra buena gente De Selectos Y está por ahí Elizabeth Elizabeth, ¿estás bien? Sí ¿De dónde nos visita? De Gabaja De Gabaja ¿Y usted cómo se llama? Enriel ¿Ah? Enriel ¿Y cuántos años tú tienes? Seis Seis años Muy bien ¿Y en qué grado tú estás? En primero Primero ¿Y tienes buenas notas? Sí Muy bien, muy bien Bueno Elizabeth El chico la va a ayudar Muy bien Yo tengo el carrito de compra De nuestra buena gente de Selectos Óyeme Selectos y Cloro Limpia y desinfecta Todo lo que toca Hoy destacamos a Clorox Clean Up Tu mejor aliado en tu hogar Escuela y oficina Porque elimina el 99.9 de bacterias Y virus causantes del COVID-19 Limpieza segura y fácil Que no requiere agua Cuando realmente importa Confía en Clorox Selectos Más artículos al mejor precio 100% de aquí 100% boricua Bueno Elizabeth Yo necesito que usted empuje este carrito Y lo lleve hasta la marca Si llega el carrito hasta la marca Ni para allá ni para acá En el mismo centro de la marca Usted se lo lleva para su casa ¿Preparada? Muy bien Empuje el carrito un poquito Para adelante y para atrás Para que vea cuánto pesa Tiene que darle bastante duro Elizabeth Para que llegue acá ¿Está bien? Ok Elizabeth Tú vas a ayudar Es mamá O es mamá El nieto Vente conmigo Vente Vamos a ver si tu abuela llega Vente ¿Cómo tú le dices? ¿Cómo tú le dices? Abuela ¿Tú le dices abuela? Abu Abu Dile Dile conmigo Dale Abu Abu Llévate la compra Llévate la compra ¿Para casa? Para casa Bendición Bendición Te quiero mucho Te quiero mucho Ahí está Ahí está Muy bien Bueno vamos a ver Si Abu Lleva el carrito hasta aquí Si lo lleva hasta ahí Pues se lleva la compra ¿Está bien? Ok Muy bien Elizabeth ¿Estamos listos? Quique ¿Estamos listos? Jason está listo Adolfo ¿Está listo? ¿Está listo? Dile Abu Dale voy a ti Ahí está Muy bien Elizabeth A la cuenta de tres fuerte A la una A las dos Y a las tres Llévate la compra Elisa Duro Se va Se va la compra Ahí está Ahí viene Ahí Sí 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 ¿De dónde es Abu? Dale un besito a ver ¿De dónde es Abu? Ahí está Felicidades Abu Adolfo El pueblo Show de juegos Un concurso ¿Qué pasó? Abu ¿Viste Abu? Me gusta porque estamos con Con las Elizabeth ¿Todo bien? Inquebrantables Felicidades Gracias Un besito Claro un besito Te bendiga mi amor Mira Qué bueno que ganaste Elizabeth Qué bueno que ganaste Gracias Elizabeth Adolfo Felicidades Seguimos jugando Por 12.222 dólares Sigue la competencia Porque estamos festejando El año del 2 Y queremos Que participes Así que anímate Hace el intento Y ven con tu pareja Al Sábelo Todo Al 787-620-9020 Es el número Donde tienes que enviar Sábelo Todo 787-420-9020 Te esperamos por acá Paulette Buenas noches ¿Cómo estás? Todo bien Buenas noches Paulette Así mismo ¿Verdad? Sí Y Leida Y entonces Por acá tengo A Madeline Y a Jennifer Jeishka Jeishka Muy bien Madeline ¿Todo bien? Todo bien Gracias Bienvenida nuevamente Y por acá tengo A Dinoska Y a Danesa Danesa ¿Estás bien? ¿Ready? Muy bien Mira Chicas Atención Yo Ya ustedes saben Las reglas Esta es la puntuación Leida y Paulette Tienen 4 La segunda pareja Tiene 8 Y Dinoska y Danesa Tienen 10 De aquí al domingo La que tenga Más puntos Es la que pasa La próxima ronda Por 12.222 Buena suerte Silencio total En el estudio Comenzamos Ya ¿Cuál se considera Que fue la primera Telenovela En transmitirse En Puerto Rico? A Yo compro esa mujer B El derecho de nacer C Ante la ley Tiempo La B Ella dice que la B Y eso es Incorrecto En la C Ante la ley Seguimos Próxima ¿Qué actriz Protagonizó La telenovela Puerto Riqueña Coralito Wow Coralito Azuli Díaz B Gilda Haddock C Nidia Caro La A La A Correcto Nuestra Azuli Díaz Seguimos Dinoska y Danesa ¿En cuál de estas telenovelas La actriz Puerto Riqueña Carla Monroy Interpreta A unas Hermanas Gemelas A Alguien te mira B Dame chocolate C Mi familia Perfecta Tiempo La C Y eso es Incorrecto Era la B Dame chocolate Seguimos ¿Cómo se llama El actual presidente De Cuba A Miguel Díaz Canel B Raúl Modesto Castro C Fulgencio Batista Tiempo La B La B Incorrecto Era la A Miguel Díaz Canel Seguimos con La segunda Pareja Dice ¿Cómo se llama El actual presidente De Ecuador A Alfredo Palacio B Rafael Correa C Guillermo Lazo La C La C Y eso es Correcto Tinojka Y Danesa ¿Cómo se llama El actual presidente De Paraguay A A Horacio Cartes B Mario Abdo Benítez C Nicanor Duarte La B La B Y eso es Correcto Continuamos Continuamos ¿Cómo se llama El bosque donde vivía Robin Hood A Sherwood B Woodstock C Fangorn Tiempo La B La B La B Y eso es Incorrecto Era la A Sherwood Next ¿Qué recorre Dante Alighieri En la divina comedia A El infierno El purgatorio Y el paraíso B El sol La tierra Y la luna C El pasado El presente Y el futuro Tiempo La A La A Correcto Continuamos Dinoschke y Danesa Vámonos ¿Quién escribió La clásica novela Frankenstein? A Edgar Allan Fow B Bram Stoker C Mary Shelley Tiempo La B La B Incorrecto Era la C Continuamos ¿Cuál de los siguientes Movimientos artísticos Surgió en el siglo 19 A Futurismo B Impresionismo C Rococó Tiempo La B La B Y eso es Correcto La B Seguimos ¿De qué expresión artística Son exponentes Los franceses Jan Reynor Francois Truffat Y Jean-Luc Godard A Pintura B Cine C Poesía Tiempo Cine Correcto La B Cine Muy bien Tinoxka Danesa Vamos ¿A qué forma del arte Se dedicaba Camille Claudel A Escultura B Arquitectura C Pintura Tiempo La C Producción Me dice Josian Si le contamos o no Si ya había llegado a cero Confirman en gráfica No No entró Y la contestación era ¿Tú habías dicho la C? Ah pues está bien como quieras Vamos para las otras Vamos para las otras Próxima Ok No te preocupes Vamos para las otras Vamos para las otras ¿De dónde es originaria la sopa llamada Borsh? A Ucrania B Polonia C Turquía Tiempo La A La A Correcto Ucrania Vámonos Vámonos Madeline ¿De qué país El Bancú Es un plato típico A Ghana B Suecia C Japón Tiempo Hanna La A La A La A La A Y eso es Correcto Hanna Próxima Dinoska y Danesa ¿De dónde es originario el plato? Igis A Inglaterra B Escocia C C Gales La B La B Y eso es Correcto Bueno Chicas Va muy bien Sigan ahí Yo voy una pausa Pero vengo rápido Que esto es Puerto Rico Gana Y estamos en vivo Vengo ya Síguelo Sigue el paro Puerto Rico Gana Vamos allá